Comenzamos con nuestras noticias y lo hacemos hablando de los hechos nocturnos más relevantes. Se destaca lamentablemente un accidente de tránsito en el cual quedó en estado crítico de salud un ciudadano de unos 68 años luego de cruzar la vía del sector de los semáforos del mercado Iván Montenegro. A continuación los detalles con nuestro colega Rona Rodríguez Solís. En estado crítico de salud terminó el ciudadano Porfirio de 68 años tras ser impactado por este taxi conducido por el joven Cristian Silva en las cercanías de los semáforos del Iván Montenegro. El hombre de la tercera edad cruzó la calle en completo estado de ebriedad. Él se cruza y viene el taxi y lo levanta. ¿Cómo no va a ver si viene tomado? Porque ya estaban tomando juntos. Sí, estábamos tomando juntos. Pero él se cruza y viene tomado, pero el taxi viene de allá, de esta vía y viene volado. Es un humano, ¿cómo no lo va a ver? Todavía se quiere correr. Ah, no es justo, sino es un animal, es una persona que está levantando. El conductor del carro, quien andaba en horas laborales, aseguró que hizo hasta lo imposible por esquivar a don Porfirio. Pero unas mujeres que lo acompañaban lo lanzaron, quienes después se aprovecharon de la situación y se robaron el celular del taxista y tomaron un vehículo. Parece que salían del bar y están tomados, y entonces lo que vengo pasando, ellos me lo tiran al señor. ¿Te robaron el celular a unas mujeres? Sí, o sea, es que yo me parqueo aquí. En lo que me parqueo aquí, me caen como cuatro personas, pero yo estoy viendo al señor y caen al vehículo. Y entonces yo, oye, ¿cuál es el bugareo que tiene en el carro? No, que no te vas a ir, que no sé qué, no sé cuánto. Me quitaron la llave y el teléfono se me lo llevaron. ¿Mujeres también venían saliendo del barco? Sí, se parece que venían saliendo del bar y se fueron a otro taxi, quién sabe. Hicieron el relajo y se me llevaron mi teléfono. Aprovecharon el momento que vos estabas auxiliando al señor. Así es, aprovecharon el momento. ¿Tu nombre, hermano? Cristian Silva. Marvin Gabriel Barberena, a cargo de la ambulancia de Cruz Roja y Caragüense de Don Bosto, se movilizó al sitio para atender al lesionado. Es delicada, reservada para el animal nicaragüense. La policía de tránsito se encargaría de levantar el croquis, quienes mediante sus investigaciones determinarán si fue imprudencia peatonal o responsabilidad del taxista. El hecho tuvo lugar de los semáforos del Iván Montenegro, una cuadra abajo.